Hola que tal, soy el profesor Juan Francisco Urias Escalante y estoy con mi grupo Armonía desde la escuela primaria Coctemoc, ubicada en Los Mochis, Sinaloa, México. Hoy dedicamos una canción con mucho cariño y afecto a toda la gente de Culiacán y a todas aquellas personas que sean paz y amor en este mundo. Amén. Procuramos dar un mensaje de empatía y de solidaridad con los hermanos culiacanenses que están pasando por esa situación tan fea. Hablamos sobre enaltecer las cosas positivas de nuestro Estado, no solamente el estereotipo que tiene a nivel nacional y a nivel internacional también. Yo les platiqué que había una canción que hablaba sobre la paz mundial y sobre dejar a un lado las cuestiones conflictivas y dejar de lado la guerra. Entonces les platiqué que había esa canción, les puse la letra en español en el pizarrón y la escuchamos en inglés. Y en la siguiente clase ya les traje las notas y fue como la aprendimos. ¿Y fue para dar un poquito de paz como es usted? Sí, paz y sobre todo empatía y solidaridad con momentos tan tristes y tan estresantes para nuestros paisanos aquí en Culiacán. ¡Gracias! ¡Gracias! La primera vez que la toqué no la había escuchado y se me hizo muy bonito, muy bonita la tonada. Pues me hizo sentir sentimientos, me sentí feliz cuando la toqué. Más que nada queremos decir que pues ya no haya conflictos entre las ciudades o que ya no haya narcotraficantes. Que se tranquilizaran por lo que había pasado. Paz, amor y tranquilidad en las ciudades, que ya no haga más guerra ni conflictos. Por un profesor de Japón, Kosuke Iwai se llama, tiene una fundación en Kanagawa y hace un mes vino por parte del IMAC y nos donó 10 melódicas y en una semana los niños ya dominaron las melódicas, nos regaló flautas pero esas no las hemos usado todavía. Y los demás instrumentos, los atriles, el teclado, cacón peruano, palo de lluvia, tambor, triángulos, más instrumentos que tenemos aquí, esos se compraron con un premio que nos dieron una asociación civil. Mexicanos primero lanzó una convocatoria y participé en estrategias innovadoras y el pasado mes de septiembre pues fui a creador del primer premio a nivel estatal. Nos dieron 25 mil pesos en especie y con eso compramos instrumentos y es con lo que seguimos nuestro proyecto. ¡Gracias!